Bueno, dejo todos los papeles por aquí, perfecto, listo, papeleo listo, ay, de todas las cosas de criminales que ha habido en Villacolorida, chicos, por cierto, miren mi, 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 una de mis, mis nuevas vestimentas, a qué les gusta, a qué les gusta, díganmelo en los comentarios, pero antes que nada, ya voy a dejar mi arma, Gregorio, voy a, ya me estoy retirando, ya terminó mi hora de, de trabajar por aquí, así que me retiro y hablamos mañana, ¿ok? Eh, sí, señorita mora, un gusto tenerla por aquí otro día más, la verdad, con su eficacia en la policía, ningún ladrón se escapa, ay, muchas gracias, Gregorio, tan lindo, mira, voy a dejarte ahí mi armamento, y listo, mi placa ya te la dejé también ahí arriba guardadita, y todo está apilado en orden, cada informe, ¿ok? Eh, está bien, señora mora, bueno, señorita, perdón, señorita mora, muchas gracias por todo, eh, no, la vemos, la veo mañana, dale, Gregorio, un gusto, ay, que trabajar con Gregorio, que gorgor, y la verdad es impresionante, porque cuando tienes unos compañeros de trabajo, de estudio, que son buena onda, y que te ayudan, y que aporten, la verdad es que 10 de 10, Pero bueno, antes que nada, ya que estamos, ay, un poquito de descanso el día de hoy, ¿por qué no vamos a descansar un rato en el parque? Que el parque es una de las cosas más bonitas que me gusta, porque está en el aire libre, tenemos vegetación, plantas, oh, por cierto, ese dragoncito que está por ahí, siempre lo veo en el parque, parece que es el dragoncito del parque, que le gusta mucho, voy a hablar un rato con él, hola, señor dragoncito, ¿cómo está? Hola, rojita, ¿cómo está? ¿qué pasó? ¿qué necesitas de mí? Eh, nada, pasamos por aquí, y la verdad es que siempre te veo en este parque, creo que te gusta mucho, ¿verdad? Sí, la verdad es que me gusta mucho, pero, pues más que nada es porque yo soy el dragón del parque, no sé si habrás visto que últimamente por Villa Colorida hay muchos dragones, y es que es en parte que nos encargamos de cierta armonía, cierta particularidad aquí en Villa Colorida, para que nada pase Ah, sí, ¿de verdad? Oye, eso está súper interesante La verdad es que a mí me gustan mucho los dragones, por eso ves que mi casa es roja y tiene dragones y así, bueno, ese es un dinosaurio chiquito, pero es que es muy tierno Y, pero sí, yo soy, yo me gustan mucho como los dragones, porque yo soy como un dinosaurio dragón, así, rah, 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 y la verdad que sí, ¿qué te parece? Eh, sí, de hecho hay muchas cosas que aún te falta entender, Mora, pero créeme que los dragones sabemos perfectamente quién eres tú y qué es lo que vas a lograr en esta Villa Colorida, porque los dragones te debemos demasiado ¿Cómo? Eh, 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 ah, como que me estás enredando un poco, dragoncito, pero está bien, sí, este, luego hablamos, sí, es mi hora de descanso, bueno, hora de descanso, acabo de terminar de trabajar Y la verdad es que, uff, tengo mucha hambre, tengo mucha sed y yo creo que me voy a ir retirando un poco a hablar con Camalardo Sí, está bien, no te preocupes, yo sé que son cosas que aún no entiendes, pero pronto, pronto, mientras tanto, le digo a tus chicos que no se olviden de dejar su like y suscribirse Porque el reto de like del día de hoy para ti, Mora, van a ser 789 likes y la palabra, la palabra para que les des un corazoncito en los comentarios va a ser dragón Así que si ponen dragón en los comentarios les darás un corazoncito, sí o no, Mora Exactamente, dragoncito, pero bueno, muchas gracias, gracias por hablar conmigo un rato Eh, dragoncito rosado, no sé si es como un rosado Ah, pero bueno, ya, me dijo cosas muy extrañas que yo no entendí Otro dragoncito por acá, sí es cierto, es que últimamente están muchos dragones por el pueblo Bueno, creo que he encontrado solamente uno, dos y otro por allá en lo de la música, creo que solamente son tres por ahora Ah, y otro en lo de la policía, bueno, cuatro Uh, está interesante eso, la verdad, luego vamos a indagar un poco de eso, pero Señor Camalardo, necesito algo de comer que la verdad me estoy muriendo de hambre Ah, señorita Mora, no se preocupe, tengo el mejor taco de la ciudad, ya lo sabes Así que agárralo, consúbelo y puede irse Uy, tan rápido, ya me estás botando Exactamente, es que la verdad es que estoy muy ocupado ahorita Estoy jugando un jueguito aquí en el celular Por cierto, ya dejaron su like Bueno, volviendo al tema, estaba jugando un jueguito y estoy distraído Así que agarra el taco y puedes irte, Mora Uy, estás bien, Camalardo, te ríes un poco raro Eh, bueno, ya agarro un taquito, muchas gracias, ahí te, ahí te dejo el dinero, va Eh, nos vemos, señor Camalardo Adiós, Mora, un gusto haberte atendido el día de hoy Adiós, Camalardo Ay, ese Camalardo, la verdad Pero bueno, ya tenemos nuestro taquito para llevar a casa, chicos Y tenemos para comer rico Hola, señorita ¿Tú quién eres? ¿Eres nuevo por aquí? ¿Nunca te he visto en Villa Colorida? Sí, sí, soy justamente un nuevo miembro de Villa Colorida ¿Cómo que un nuevo miembro? Sí es Nadie me dijo que venía un nuevo miembro, yo soy la presidenta de este pueblo ¿Cómo es posible que no sabía que...? ¿Y cómo te llamas, por cierto? Eh, mi nombre es Carlos Ah, Carlos, uh, Carlos, así se llama también Flex, la verdad Eh, pero, eh, sí, Carlos, mi nombre es tu nombre Eh, este, ya que eres nuevo, Carlos, y que estás aquí, ¿por qué estás tan tapado? Eh, es que es un poco de frío, ¿no sentís el viento que hay? Eh... ¿Me lo sentís? Sí, no Pero sí, sí, no Eh, no, no, basta de preguntas, no, 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 no me pregunte más cosas, te voy a preguntar mejor yo Eh, a vos, ¿qué te parece? Ok, 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 sí, está bien, no creo que haya preguntado mucho, pero sí, sí, claro No, eh, sí, decime, a ver, ¿cuál es tu color favorito? El rojo, siempre me ha gustado el rojo y por eso siempre mis colores han sido el rojo en todo momento Increíble, yo igual creo que sacases de alguien más, pero bueno ¿Por qué se es roja? ¿Ah? ¿A qué te refieres? ¿Qué tienes con mi...? Oye, ¿cómo sabías que era mi casa? No entendiste el chiste No, no, eh, y decime, decime, eh, ¿qué comida te gusta? ¿Mi comida favorita o la que me gusta el día de hoy? Cualquiera Ah, la... Mi comida favorita es una comida peruana que se llama ají de gallina, pero viene con pollo, no es con gallina Y también me gusta la lasaña, me gustan los makis, que es como un sushi, o de sushi Me gusta el pollo a la brasa, eh, me gusta mucha comida, la verdad, y mucha comida peruana porque la comida peruana es muy rica Y también los tacos, me gustan mucho los tacos, cuando fui a México, los tacos eran muy ricos Y también una sachipapa de Colombia, ay, no, 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 me gustan muchas cosas, pero... Increíble, increíble ¿Y qué le parece si un día de estos vamos a comer juntos? Y le invito a alguien Ah, recién nos conoce... O al cine, algo que usted prefiere Sí, recién nos conoce... Sí, sí, ¿por qué no? Sí, claro Eh, sí, está bien, no pasa nada, claro, sí, sí, sí Invito quizás a unos amigos, y claro No, 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 nosotros dos, uno más Ah, bueno... Sí, bueno, está bien, claro Perfecto Es una cita, entonces Ah, no, señor, recién estamos conociéndonos ¿Cómo va a ser una cita y qué está hablando usted? Ah, oiga, me está escuchando Bueno, perdón, me atonte ¿Pero no quiere, entonces? No, le dije que sí, pero no es una cita Recién lo estoy conociendo, ¿de qué está hablando? Bueno, pero no puede ir más nadie Ah, señor, me voy a casa No, sí, me voy a casa Yo creo Eh... Está bien, nos vemos pronto Eh, sí, no nos conocemos No tienes mi número, no tienes nada Pero me retiro Me retiro Oiga, venga, 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 venga ¿Qué pasa? Antes de que se vaya, antes de que se vaya ¿Qué pasa, señor? Ya que me hizo acordar ¿Me darías un número de teléfono? Ah, justamente lo que decía Eh, sí, sí, mira, apunta Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Uno, dos, tres Perfecto ¿Su nombre? Eh, Mora, Mora Nos vemos ya que estoy haciendo muy tarde este Ok, ok, nos vemos, nos vemos Adiós, adiós, adiós Ay, qué incómodo fue esto, chicos Es que literal ¿Quién es ese tal Carlos? Es nuevo, pero Me preguntaba de todo Y de la nada Yo solamente le pregunté su nombre Y así Porque estaba abrigado Y me dice ¿Por qué tantas preguntas? Y yo como que ¿Qué tantas preguntas? Y apenas De hecho Apenas Solamente estaba presentándome Pero me preguntó de todo Me hizo sentir muy incómoda Como dijo una cita Así Apenas nos conocemos ¿Yo qué voy a querer? Ay, siento que alguien me está Siento como que Siento como que alguien me está siguiendo Como que me espiando ¿Ustedes no sienten lo mismo, chicos? A ver, a ver Espérate, espérate, espérate Ay, no, 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 no Eso no es posible Siento Ay, no, 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 espérate Ay Cuando tienes como un presentimiento De que algo está pasando ¿Verdad? No, miren No hay nada afuera, chicos No, nadie me está siguiendo ¿De qué están hablando? No, no, no Nadie me está siguiendo De hecho Hablando de eso Voy a arreglar un poco aquí La mesa que está media sucia Eh, ¿con qué la limpiamos? A ver Déjeme ver si tengo algo En mi cajón mágico Para limpiar Ah Uy, eso Eso que yo no creo que con eso se limpie No, la verdad es que no tengo Uy, un pollo No tengo literalmente nada con que limpiar Quería limpiar un poco la casa Pero parece que no voy a Sigo 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 Y Como que Ey Espérate Creo que Sí Chicos, sí me están espiando Sí Están viendo lo mismo que yo Ah, hagamos como si no No lo estuvimos viendo Están viendo lo mismo que yo Chicos Miren Mírenlo, mírenlo Está allá afuera Ok Vamos a hacer esto, chicos Esto es debido a muerte Eh Voy a enfrentármelo Y le voy a decir que le voy a meter un tacazo en la cara Si es que me siga espiando Eh, tú Tú Ya te descubrí Me estás espiando Ven aquí ¿Por qué me estás espiando? ¿Qué? ¿Quién eres tú? No, 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 no Lo malinterpretaste ¿Qué malinterpretaste? Me estás siguiendo Mira Lo que pasa Lo que pasa es que Yo soy tu fan ¿Qué? ¿Qué vas a ser mi fan? ¿Qué vas a ser mi fan? Si literalmente estás Aquí molestándome Mi privacidad Y no me dejas en paz Y me sigues a todos lados Y no me dejas mi tranquilidad Y lo único que haces es incomodarme Eres un fan loco Un fan loco No, no No, no, no En serio Soy tu fan No, no, no No eres de un fan Voy a llamar a la policía ahorita mismo No, 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 no Yo empecé a la policía No, no ¿Por qué no voy a llamar a la policía? ¿Por qué no voy a llamar a la policía? Porque no, no Mira, mira ¿Qué? Da ¿Qué? ¿Cómo? Dagar ¿Cómo que tú? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Dagar Explícame esto No puede ser posible, chicos Dagar Es Mi fan loco En Minecraft No es posible ¡No puede ser posible! ¡No puede ser posible! ¡Iniás!